Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Vamos a empezar con unos videos especiales. Estos van a ser videos acerca de enfermedades mentales y específicamente vamos a hablar el día de hoy de trastornos de ansiedad. Y tenemos un invitado muy especial. Ahorita se los presento. Espero les guste el video. Para esta clase entonces vamos a revisar los trastornos de ansiedad desde un punto de vista de generalidades. Y ya más adelante nos meteremos en cada uno de estos, cómo se tratan, diagnostican, etc. Entonces en general la ansiedad, ya lo vimos un poquito con lo de estrés, pero podemos decir que la ansiedad es un estado de preparación cognitiva, conductual y fisiológica generador en respuesta a una amenaza, ya sea una amenaza real o potencial. Clasifica esto que nuestros pensamientos, nuestra conducta y en general la respuesta de nuestro cuerpo nos va a dirigir hacia protegernos de algo que nos está amenazando en este momento. Aquí el problema es ciertos tipos de ansiedad. Por ejemplo, en esta imagen. A partir de que ustedes ven esto, saben que es una araña y muchos de ustedes en diferentes grados va a empezar a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque percibimos una amenaza que en el caso de esta pantalla, pues evidentemente la araña no va a saltar y los va a morder. Pero es una amenaza potencial. El cerebro no sabe reconocer que es solo una imagen en una computadora. Cuando yo les digo que esta araña tiene en la parte de abajo a sus huevecillos y por lo tanto está muy protectora y muy estresada y es muy probable que muerda a este pobre, la ansiedad probablemente va aumentando. O sea, mientras les estoy metiendo en su cerebro la idea de que la amenaza es mayor, la ansiedad por lo tanto también se vuelve mayor y encontrarán que están pensando cosas de manera más ansiosa. Su corazón seguramente late más rápido, si tiene ese vacío en el estómago, etcétera, etcétera. Entonces todo su cuerpo se está preparando para esta amenaza, en este caso potencial. Y tenemos dos grandes tipos de ansiedad. La primera es la del estado de ansiedad, que es como en la imagen pasada. Yo les presento una situación que es potencialmente peligrosa y entonces su cuerpo reacciona en base a ese estado o a ese momento en particular y a esa amenaza que les presento. Sin embargo, tenemos un segundo tipo de ansiedad, que es la ansiedad asociada a rasgos de la personalidad. Y esta, como podremos ver más adelante, es patológica. Mientras esta nos está protegiendo en teoría de algunos estímulos o algunas amenazas, la ansiedad por rasgos de personalidad no nos protege de nada. Simplemente son rasgos de nuestra personalidad, ya sea, lo vamos un poco más adelante, pero ya sea porque los aprendimos o porque nuestro cerebro no funcionaba bien de manera basal. Y entonces estas personas tienen una gran cantidad de rasgos que hacen que tiendan más hacia la ansiedad. Ahora, ¿qué tan importante es el problema de los trastornos de la ansiedad? Más o menos el 20% de todos en el mundo tienen este tipo de trastornos. Aparece a edades bastante cortas, antes de los 11 años. Ya muchas personas tienen estos trastornos de ansiedad, de manera que el 20% de todas las personas desde antes de los 11 años empiezan a tener estos problemas. Esto hace que sea una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y al menos en Estados Unidos, que es donde las estadísticas son mejores en este sentido, cuesta anualmente 44 billones de dólares. De manera que la gente gasta mucho, sufre mucho por la discapacidad y es una enfermedad terrible en general. De hecho, si nosotros calculamos en una gráfica todos los años perdidos, de nuevo, esta es una medida de discapacidad, ya sea por muerte o por discapacidad en general, o sea, años sin salud o años de muerte, veríamos que de todas las enfermedades mentales que nosotros podemos encontrar, la más importante con mucho es la depresión y la segunda más importante es justamente estos trastornos de ansiedad que se presentan desde los 11 años, un poco antes, y por el resto de la vida de la persona. De nuevo, estos son muy incapacitantes. ¿Cuáles son los principales trastornos que nosotros encontramos? En el DSM-5 hay algunos más, pero los más importantes son, por ejemplo, la ansiedad por separación, que es esta terrible ansiedad cuando, por ejemplo, separamos a un hijo de su mamá, o incluso cuando nosotros pensamos que vamos a perder a un ser querido, están las fobias específicas, que es cuando tenemos reacciones intensas de miedo hacia algunos estímulos que nos hayan dañado en el pasado, o sea, nuestra memoria fortalece mucho esta fobia, el desorden de pánico, que son estas personas que cuando no están haciendo nada, o sea, sin relacionarlo con algo, sin tener un trigger específico como en las fobias, de repente tienen ataques de pánico, y estos ataques de pánico son estos momentos en los cuales la persona siente muchísimo estrés, tiene taquicardia, le falta el aire, siente incluso que se va a morir, y de nuevo no sabe cuándo le va a suceder, entonces también son bastante terribles. Y el desorden por ansiedad generalizada, que este es básicamente un desorden en el cual todo lo que pasa en la vida de la persona genera grandes cantidades de ansiedad, por todo están estresados, siempre piensan que todo va a salir mal, siempre piensan lo peor, y se imaginan que pierden gente, o que fallan sus planes, o que ellos se enferman, etcétera, etcétera. No solo esto, además de todo ese inmenso estrés que tienen de manera basal, también son muy propensos a tener ataques de pánico. O sea, de repente algún otro trigger, o incluso de manera espontánea, del estado de hiperansiedad que tenían basal, ahora tienen una crisis más fuerte todavía. Y entre todas estas trastornos de ansiedad y algunos otros que no menciono aquí, tenemos también un componente muy importante, que es que dos tercios de todas las personas que tienen trastornos de ansiedad también tienen una asociación con la depresión. Entonces, ahora la persona no solamente está enferma porque está ansiosa todo el tiempo, sino que está deprimida, está triste y vamos a ver ya la enfermedad de la depresión, también extremadamente terrible, pero estos son personas que tienen aún más problemas. Y también encontraremos que la depresión y la ansiedad tienen algunas correlaciones, algunos correlatos en cómo es que funcionan, cómo es que el cerebro está disfuncionando. Ahora, ¿cuáles son las opciones para estas personas? Desafortunadamente no tenemos tantas opciones, ojalá tuviéramos más. Además, básicamente hay dos cosas que se tienen que hacer, que son prácticamente igual de importantes. Uno es la psicoterapia, que la que ha mostrado mayor efectividad es la terapia cognitivo-conductual y por el otro lado son los fármacos específicos para la patología. Y para hablarnos un poquito de estas terapias psicológicas, tenemos aquí a un invitado especial. Y para hablarnos un poquito de la psicoterapia, ustedes saben, yo soy médico, entonces contacté a un colega psicólogo, él es Álvaro, está en el canal de Psicoblog, y nos trae esta información para manejar crisis de ansiedad. Gracias, Marco Antonio, por invitarme a este espacio. Y sí, ya sabemos que la ansiedad es algo necesario para la supervivencia. Sin embargo, esa parte patológica, esa parte descontrolada de la ansiedad, pues también sabemos que tiene ese factor genético, ese factor educativo y ese factor personal, ¿no? Podemos hacer referencia, por ejemplo, al rasgo de personalidad de neuroticismo, que es ese descontrol emocional que se tiene sobre todo de cara a la ansiedad, ¿no? Y que todo parece que es más grave de lo que parece. Pero bien, fuera de la parte puramente patológica, la mayoría de las personas suelen sufrir la ansiedad en momentos muy impuntuales en las que saben que van a estar en una amenaza, están en situación de que van a perder algo, o que pueden sufrir cierto daño, ya sea a nivel personal, físico propiamente, o incluso a nivel social. Y ahí la gran mayoría se sentirá muy identificado. Contra eso hay muchísimas técnicas, decenas de técnicas dedicadas a rebajar los niveles de ansiedad para que nos relajemos, para que cuando vayamos a enfrentarnos a cualquier cosa, incluso lo más cotidiano posible, pues lo enfrentemos siempre con la mejor predisposición posible. Y sobre todo, como he dicho, hay decenas de técnicas. Y la gran mayoría están siempre centradas en la respiración, porque todo tiene el mismo mecanismo. Si la ansiedad es pura tensión, el remedio siempre va a ser la distensión, la relajación. Y a través de la respiración es la manera más directa en la que podemos controlar nuestro sistema fisiológico para alcanzar ese estado de relajación. Aquí os voy a enseñar una técnica muy sencilla, que apenas requiere de explicación, para que alcancéis un estado de relajación lo antes posible. Ideal para situaciones en las que tengáis que presentar a lo mejor un trabajo importante, en las que tengáis que presidir una reunión, en las que tengáis que entrar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que a lo mejor hay muchísima tensión en esos momentos. Incluso para los artistas, para enfrentaros por primera vez a un escenario, o a un tribunal, o a lo que sea. Incluso si tenéis problemas de sueño. Ok. Es tan fácil como el siguiente. Primero, coger aire por la nariz durante 4 segundos. Una vez llegado ahí, aguantad el aire durante 7. Y una vez llegado a este punto, expulsamos por la boca lo máximo posible durante 8 segundos. Repetid este proceso, si las pausas, claro está, repetidlo las veces que necesitéis. Si queréis saber cuál es el fundamento de este sencillísimo ejercicio de relajación, pues podéis hacer clic en el vídeo que seguramente tendréis en la descripción, o podéis entrar a mi canal, PsychoBlog, el canal donde podréis descubrir todos los secretos sobre vuestra mente que siempre quisisteis saber, y que nunca os quisieron contar. Muchas gracias por vuestra atención, y un saludo muy especial a toda la audiencia de Sinapsis EMP. Muy bien, y volviendo, después de esta pequeña intervención, volviendo a las causas latentes o a las causas subyacentes en las personas, ¿qué es lo que los lleva a tener estos trastornos de ansiedad? Básicamente tenemos dos explicaciones hasta este momento, que pareciera que ambas son igual de importantes, y están implicadas en la mayoría de los casos de trastornos de ansiedad. En primer lugar, tenemos una razón genética. Algunos de los genes que están en este cerebro de esta persona, no están funcionando bien. ¿Qué genes? Pues los más importantes son los relacionados a ciertas hormonas, y a ciertos neurotransmisores que ahorita vamos a mencionar. Entonces, estas son personas que ya desde que nacen, tienen problemas, o sea, su cerebro procesa las ideas y procesa estos químicos de manera diferente. Y un segundo punto extremadamente importante es el estrés infantil, y específicamente el abuso. Los niños que cuando apenas se están desarrollando tienen grandes cantidades de estrés, ya sea por aviso físico, por abuso sexual, y por abuso ya sea de padres o de compañeros en la escuela, tienen su cerebro, que ya sea que estuviera sano o no, empieza a tener otras mutaciones, o sea, ya empieza a disfuncionar. Esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes con estrés, más bien con trastornos de la ansiedad, presentan historias de abuso, y se ha correlacionado la severidad del abuso con la severidad de los trastornos de ansiedad más adelante en la vida. Recordando un poco, o metiéndonos más en el cerebro, vamos a recordar la clase del Dr. Manzano del sistema límbico y las emociones, que les dejo aquí el link para que la chequen y vean toda esta cascada de activación, pero básicamente cuando nosotros vemos algo que puede ser peligroso para nosotros, que puede ser una amenaza, evidentemente es percibido por los ojos, llega la información al tálamo, y el tálamo avisa a la amígdala. La amígdala va a ser prácticamente la parte central en el sistema del estrés y de las emociones. Esta inmediatamente activa núcleos inferiores que van a empezar a generar toda esta respuesta de activación del cerebro. Y vamos a tener dos componentes importantes, el primero va a ser de los neurotransmisores, que no voy a mencionar tan a detalle porque ya lo vimos en esta otra clase, pero básicamente empezamos a secretar grandes cantidades de noradrenalina y de serotonina. Y también un poquito de dopamina, aunque esta no la voy a meter tanto. Y al mismo tiempo tenemos una secreción importante por parte del hipotálamo hacia la hipófisis y activamos el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que también ya vimos en una clase, y esto va a conllevar el aumento en la concentración de una hormona llamada cortisol, la hormona del estrés. De ahí todos estos mediadores, los neurotransmisores y la hormona del estrés, van a llegar hacia las otras áreas del cerebro, amígdala, hipocampo y corteza prefrontal, entre otras, al igual que el cortisol, que es secretado por la suprarrenal, que como ya vimos en la clase de hormonas suprarrenales o glucocorticoides, pueden atravesar directamente al cerebro. Entonces, todas estas empiezan a bañar a nuestro sistema nervioso central y empiezan a cambiar su actividad, generando esta sensación intensa de estrés. Ya que nosotros necesitamos apagar la reacción de estrés, necesitamos ya relajarnos, uno de los mecanismos más importantes para control del estrés va a ser el neurotransmisor GABA. Y este neurotransmisor GABA también ya tuvo su propia clase, pero básicamente va a ser secretado de muchas, muchas partes del cerebro y va a tener que llegar a la corteza prefrontal. Perdón, voy a cambiar de color para no confundir qué estresa y qué desestresa. Entonces, GABA va a llegar a la corteza prefrontal, a la corteza en general toda cerebral, al hipocampo y a la amígdala. Y entonces va a bloquear a estas señales de estrés, ya no les va a permitir seguir estresándonos en ese momento y va a acabar ese estrés cuando ya somos libres y ya no nos comió el oso o lo que sea. Entonces, el balance entre estos neurotransmisores, noradrenalina, el cortisol y la serotonina en el lado del estrés y el GABA en el lado del antiestrés, van a generar esta sensación y van a permitir que una persona a través de los días puedan estresarse y desestresarse de manera natural y de manera normal, como es lo ideal. Ahora, ¿qué alteraciones hemos encontrado en estas personas o en modelos animales estudiando nosotros estos trastornos de ansiedad? Pues evidentemente ha sido en estos cuatro puntos principales, en estos neurotransmisores y hormonas. No tienen un adecuado balance y por lo tanto los animales o los seres humanos son muy propensos a tener trastornos de ansiedad. Empezamos entonces por la serotonina. Ya vimos que la serotonina está implicada en este proceso del estrés. Básicamente cuando hay alteraciones en el transportador de serotonina que es este de acá o en el receptor que hace que dejemos de secretar serotonina, pues aumenta el nivel de serotonina en nuestro cerebro y aumenta de manera constante. Ya todo el tiempo tenemos más serotonina. Y el problema es que la serotonina ha sido un poco confusa su investigación. ¿Por qué? Si los niños o las ratas cuando apenas son bebés o apenas se están desarrollando, más o menos en el día después del nacimiento del día 15, si nosotros aumentamos el nivel de serotonina, esto genera mucha ansiedad. Estas son ratas que son muy, muy ansiosas el resto de la vida. Entonces pareciera que el exceso de serotonina en este punto, cuando el cerebro apenas está madurando, genera que sea o que tienda de manera muy fácil hacia la ansiedad. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, esto contrasta de manera importante con el cerebro ya adulto porque los inhibidores de la recaptura de serotonina, o sea, básicamente si nosotros con una persona que tiene trastornos de ansiedad, bloqueamos estos transportadores, esto mejora la ansiedad. Ahora la serotonina no facilitó el proceso de ansiedad, sino que lo bloqueó. Nosotros tenemos más serotonina y ahora la ansiedad en vez de aumentar, disminuye. Entonces esto es una información muy importante, ya que nos está diciendo que dependiendo de la edad de la persona y posiblemente también dependiendo del bagaje genético que tenga, vamos a tener respuestas diferentes a un mismo neurotransmisor en el cerebro. El siguiente ejemplo es la noradrenalina. Este es un ejemplo también muy, muy importante, debido a que aquí la investigación demostró que las personas podían no nacer con alteraciones de la noradrenalina, específicamente de la enzima que destruye la noradrenalina, llamada MAO-A, monoaminoxidasa, sino que las personas que tenían en su infancia estrés importante empezaban a tener una disfunción adquirida de esta monoaminoxidasa. Entonces esta funcionaba de manera normal cuando había nacido la persona, pero el estrés intenso durante la infancia hacía que ésta se dejara de expresar, entre otras cosas, por mecanismos epigenéticos. Entonces esta MAO-A ya no funcionaba bien, aumentaba el nivel de catecolaminas y estas personas, después de este estrés intenso en la infancia, eran muy propensas a tener episodios o trastornos de ansiedad y no solo eso, tenían también conducta antisocial. Entonces las personas incluso cambiaban su forma de ser y su personalidad debido al estrés tan intenso que tenían cuando eran niños. El siguiente ejemplo que hemos encontrado de manera importante es el cortisol. Esta hormona que se libera de los peronales por el estrés también está muy implicada. Y aquí lo que se ha encontrado es que las personas que tienen alteraciones genéticas en el receptor de glucocorticoides, o sea que responden más a los glucocorticoides, de pronto tiene una disminución en el volumen del hipocampo y un aumento en el volumen de la amígdala. Entonces son menos propensas a que la corteza y el hipocampo puedan inhibir a la conducta de la amígdala o a la respuesta de la amígdala. De nuevo, todo esto ya lo vimos en la clase de sistema límbico, entonces chequen esa clase mucho, por favor. Entonces, este cortisol básicamente está haciendo que la amígdala se vuelva rebelde y ya no responda a partes de la corteza. Entonces la amígdala puede generar estrés todo el tiempo y la corteza no es capaz de frenar esa amígdala y apagarla. Este descubrimiento o este hallazgo del cortisol es muy importante debido a que la nueva terapéutica para el estrés a lo que nos estamos dirigiendo es específicamente a intervenciones sobre las hormonas. El cortisol ha sido más o menos importante, sin embargo, una aún más importante son una cosa que veremos en una clase posterior llamadas neuroesteroides. Los neuroesteroides, ya lo veremos, más bien trabajan sobre GABA, pero son moléculas parecidas al cortisol. Por ejemplo, la progesterona es un importante neuroesteroide, ya lo veremos después, que trabaja sobre GABA. Y por último, evidentemente, una de las más importantes alteraciones que hemos encontrado en las personas con trastornos de ansiedad es sobre el neurotransmisor GABA, el principal inhibitorio de todo el sistema nervioso central. Y aquí lo que hemos encontrado es que hay una disminución en el receptor de GABA A o disminuye su actividad debido a que cambia la forma del receptor. Y esto es una disminución global. Ahora GABA en general, en todo el cerebro, funciona menos. ¿Y por qué estas personas tienen una función menor de GABA? Lo más probable es que sea debido a que cuando se estaba desarrollando, ya sea en la infancia o por genes que no estaban bien, estos otros neurotransmisores, entre otras cuestiones, generaron una disfunción del sistema GABA-érgico. Entonces, estos tres malvados llegan y no permiten que el sistema GABA-érgico madure de manera normal. Recuerden que el cerebro acaba de madurar hasta los 26 años. Y entonces, este GABA no es capaz de frenar esa hiperexcitación del sistema nervioso central. Se han encontrado alteraciones también en otros como el glutamato, los opioides, los cannabinoides, etcétera. Pero estos son los que están más respaldados científicamente ahorita y por eso es en los que más me estoy basando. Y por último, viendo brevemente el tratamiento, de nuevo vamos a ver tratamiento de manera más específica ya que veamos cada una de las patologías. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Ya quedamos. Por un lado está la psicoterapia que checamos con Álvaro y espero que vayan a su canal y a su video para checar qué onda con eso. Pero hablando del tratamiento farmacológico, básicamente tenemos dos grandes grupos de fármacos. El primero son los antidepresivos. Estos antidepresivos lo que hacen es básicamente aumentar la serotonina y aumentar la noradrenalina. Y entonces uno diría, bueno, pero si es lo que hacen es estresar, entonces, ¿por qué están funcionando en el trastorno por ansiedad? No sabemos muy bien, pero especialmente la serotonina pareciera que al secretarse disminuye la secreción o la actividad más bien de la amígdala. Al mismo tiempo, la serotonina viaja a la corteza prefrontal y aumenta su actividad. Entonces, pareciera que estos son los mecanismos. O sea, la serotonina secretada básicamente aumenta la actividad de la corteza prefrontal, disminuye la de la amígdala y eso permite que controlemos una vez más esa ansiedad tan importante. Y son los antidepresivos la base del tratamiento. Además, los antidepresivos tienen la gran ventaja de que, como ya quedamos, dos tercios de las personas con ansiedad presentan depresión, entonces, podemos manejar ambos con un solo medicamento. Otro grupo de fármacos que son extremadamente importantes, pero son peligrosos, entonces, tienen que usarse con cuidado, son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ya las revisamos en la clase de GABA, pero básicamente lo que hacen es que actúan como GABA solo como un fármaco, es un fármaco que actúa como GABA. Entonces, cuando nosotros damos benzodiazepinas, básicamente, estas llegan al cerebro e inundan de GABA a todo el resto del cerebro. O sea, a pesar de que no sea un GABA endógeno, es como si estuviéramos llenos, llenos de GABA. Y entonces, lo que estamos haciendo es que se apaguen todas las estructuras del cerebro, desde las primitivas que secretan noradrenalina y serotonina, el hipotálamo ya no va a secretar hormonas, la amígdala va a estar también muy tranquila, pero también la corteza prefrontal y la corteza cerebral van a relajarse. Entonces, son bastante efectivas para el tratamiento de la ansiedad, pero tienen efectos adversos muy importantes. Entre ellos, los más importantes son que la persona queda así como atontada, tiene mucho sueño, aletargada, puede incluso marearse y generan dependencia. Por lo tanto, normalmente, no se dan por periodos prolongados. Si el trastorno de ansiedad es muy severo, por supuesto que hay que dar el medicamento, hay que darlo el tiempo que se necesite para que la persona tenga una vida más o menos normal. Pero, si no es un ataque severo o si no es un trastorno severo, debería considerarse seriamente evitarse las benzoicepinas y si se tiene que administrar, darlas el menor tiempo posible, solamente dándole tiempo a los antidepresivos para funcionar. Hay otros medicamentos que funcionan como anticonvulsivos, también los canabinoides, incluso algunos opioides, etcétera, pero, como ya les menciono, esos los veremos ya que estemos en cada patología, no me voy a meter más en esto por el momento. Incluso la oxitocina también es un anti, un ansiolítico. Y bien, aquí les dejo la bibliografía, aquí es de donde saqué toda la información y me parece que sería todo. Esto fue todo por la clase de hoy. Ojalá les haya gustado mucho Trastornos de Ansiedad y que les sirven, en especial. No olviden suscribirse a este canal y también vayan a Psicoblog y ya que están allá, suscríbanse allá y díganle que van de mi parte. Cualquier duda, déjenlo como siempre en la descripción, les contesto en cuanto pueda y ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. Gracias. Gracias.